Horóscopo de Géminis para hoy, martes, 29 de agosto de 2023. Géminis deberá aprovechar la alineación de los astros que está favoreciendo el terreno profesional para que Géminis cierre proyectos y despunte en su trabajo. En el terreno persona, los nacidos bajo este signo del Zodíaco estarán en una mejor etapa, esto le mantendrá motivado para hacer algunos cambios y dirigirse, a su propia felicidad. No será la mejor época en el amor para Géminis, hoy se sentirá un poco susceptible ante una situación sentimental que surgirá con alguien especial, lo importante en este momento será la comunicación y sinceridad. Si está soltero, el amor llegará cuando Géminis esté preparado para dejar que entre. Se sentirá un poco agobiado en su vida, Géminis deberá poner remedio para relajarse antes de que afecte su salud. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.